Amigos, hoy vamos a tener un rancho aventuras. Mira esta preciosa casa. Bueno, saludos también para mis aventureras. ¿Cómo están mis amigos? En este momento estoy en un rancho. ¿Dónde? Pues quién sabe dónde. Pues miren cómo está este panorama. Es impresionante. Y vamos a explorar esta casa que está aquí. Un paraíso en medio. Wow, bueno. Y mira este árbol. Es un bonsai gigante. Bien, en este momento ya estamos atrás de la casa. Vamos a ver la casa de rancho. Un verdadero rancho, amigos, porque hay nopal. Hay, ¿cómo se llama eso? Que nace en el desierto. Miren, aquí está la entrada al paraíso. Está circulado, así que no pueden entrar los leones, los lobos. ¿Qué más? Ni la llorona. Bien, amigos. Voy a descansar un poco en este cuarto, ya que tiene una cama, miren. Voy a descansar porque estoy súper cansado. Y necesito recobrar energía. Bien, ahora vamos en la hamaca, ya que necesitamos aire puro. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a recargar. Ah, pues vamos a dormir un rato. ¡Qué rico, amigos! ¡Delicioso! Bien, ahora vamos a lavar la cara y tomar agua, por supuesto, porque tengo sed. ¡Qué rico, muchach! Bien. Amigos, pues, a recobrar energía y llenar de la energía del agua también. ¡Oh, qué rico, amigos! Renovado, rejuvenecido. Bien, aquí es la aventura el día de hoy. Espero que les gustó, pues, esta casa tiene, amigos, vamos a ver qué hay aquí, un horno. Aquí se hacía el pan, no es necesario ir a la tienda o con el panadero. Es hermoso, amigos, tiene su sillón. Mire este cuarto, ¿qué será? Es una cocina, amigos, tiene su estufa mejorada. Bien, si ustedes quieren saber cómo se hace una estufa mejorada, búscame en YouTube. Estufa mejorada Chinto Aventuras. Mire este sombrero, amigos, de alguien. No sé si estará el dueño todavía. Bien, mire, amigos, hasta pronto.